Música Hola, cordial saludo, Rago Gómez para la página de Mucho Surrón Este es el sector comercial de Barranca Bermeja El antiguo sector comercial porque ahora Barranca Bermeja tiene muchos centros comerciales En otros barrios, en otros puntos cardinales de la ciudad Esta es mi Barranca Bermeja Esta es la 49, el sector que nos conduce desde la Casa de Mercado Central Hasta la antigua Plazoleta de Telecom, hoy donde funciona Movistar, Banco Popular Y también la antigua Administración Postal de Barranca Bermeja Esta es mi Barranca Bermeja del alma Llevando estas imágenes para los hijos de Barranca Bermeja dispersos por Colombia Y para los colombianos dispersos por el mundo Para que se conecten de alguna forma con nuestra Barranca Bermeja preciosa Si a usted le gusta lo que estamos haciendo, por favor regálenos su comentario Comparta este video Siéntase parte de esta labor De llevar las imágenes de Barranca Bermeja al mundo Yo soy Rago Gómez para la página de Mucho Surrón Bendiciones Bendiciones